Música 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 Por las noches en ti vivo soñando y despierto mi alma la acariciando tu recuerdo es de mi mar y nunca se irá mis ojos te siguen esperando Música Música Mientras vibra mi amor y agradece el sabor de tus labios ella no me besa mientras vibra mi amor y agradece el sabor de tus labios ella no me espera Música Música